Unas 700 combis dejarán de circular en la ciudad de Trujillo para ser renovadas por vehículos con capacidad de 40 pasajeros, aproximadamente. Así lo informó el alcalde provincial Elidio Espinosa, quien recalcó que en un futuro cercano, las combis serán reemplazadas por vehículos más grandes y modernos, que tendrán recaudación electrónica. Inclusive, habló que tendrían nuevas rutas. Sí, lo han podido escuchar, acá están los integrantes de esta entidad Corretralib, y es sumamente saludable ver que ellos mismos estén presentes, que ellos lo expresen y que sepa la comunidad de que el trabajo que hacemos es para beneficiar a todos. No es una imposición, es un criterio, y yo saludo ese criterio que han tenido ellos mismos de empaparse, de ver en el terreno, de estar con las financieras, y como él mismo lo ha expresado, requisito indispensable para tener un crédito y renovación del parque automator es que exista un sistema de recaudo. El presidente de la Confederación Regional de Empresas de la Libertad también dio detalles. Nosotros hemos venido acá a manifestar al señor alcalde que estamos en pleno proceso de buscar financiamiento para la renovación de 400 unidades en una primera etapa, y esto es fundamental para nosotros como camionetas rurales migrar de combi a unidades mucho más grandes y masivas para poder, digamos, prestar un buen servicio a la colectividad de Trujillo. La máxima autoridad de DIL también explicó que ha tenido conversaciones con organismos financieros de Lima para determinar el tema de la recaudación electrónica. De otro lado, el presidente de la Confederación Regional de Empresas de la Libertad indicó que en breve obtendrán el financiamiento para la renovación de su parque automotor de aproximadamente 400 unidades como primer lote y luego 300 más. No cabe duda que por el bien del usuario trujillano, esto es un gran avance.